Buenas tardes, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones sindicales, campesinas y ciudadanas que hoy nuevamente nos concentramos en este Zócalo de la Ciudad y en las distintas ciudades donde tiene presencia también nuestras organizaciones gremiales. Nuestro país vive una gran crisis agroalimentaria que amenaza con derivar en una crisis social que anuncia desde hoy las condiciones para una primavera árabe en México. El daño ocasionado a la madre tierra ha generado un cambio en el clima que en México se ha manifestado al mismo tiempo con heladas, sequía e inundaciones. Se han perdido casi la mitad de las cosechas de maíz, de frijol, de trigo, de sorgo, de hortalizas y la muerte del ganado vacuno y ovino disminuye gravemente nuestro ato ganadero nacional. Amigas y amigos, México ya depende del exterior para alimentar a su pueblo. Hemos perdido nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria. México tiene hambre, compañeras y compañeros. La mitad de los municipios del país está en emergencia agroalimentaria por la sequía, las heladas y las inundaciones. 28 millones de mexicanos padecen pobreza alimentaria pues sus ingresos no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. Millones están desempleados. Las ciudades rurales pequeñas y medianas están en una severa crisis económica. El taxista, el abarrotero, el dueño de la farmacia, el doctor, el jornalero. México se ubica en los primeros lugares de América Latina y el Caribe con inseguridad alimentaria y crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Son los saldos de 30 años de neoliberalismo en la agricultura y la alimentación, incluyendo la década perdida de la alternancia de derecha. El modelo neoliberal ya fracasó. En esta manifestación de trabajadores del campo y la ciudad, le decimos hasta aquí al modelo neoliberal aplicado por los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 30 años. No queremos, amigas y amigos, compañeras y compañeros, no queremos un retorno a la hacienda de la gaviota para que desde el gobierno se sigan desmantelando al campo y a la industria estratégica y despojando de sus recursos naturales a los ejidos y comunidades y criminalizando a los luchadores sociales como el caso del ejido Malilá en Yucatán o el caso de San Francisco Totoltepec para construir el aeropuerto de Toluca en el Estado de México o el caso de San Juan de Grijalva en el Estado de Chiapas. Demandamos desde aquí la libertad de nuestro compañero Francisco Jiménez Pablo, líder del MOCRISEMPA de Chiapas, preso injustamente en el penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit y de los presos del ESME y de los perseguidos del sindicato minero. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, no olvidamos que la desgracia y la crisis que hoy padece el medio rural empezó con la reforma al artículo 27 y con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y con el desmantelamiento de todas las instituciones de apoyo al campo. No olvidamos quienes gobernaban entonces y con quienes se aliaron entonces para imponer el modelo neoliberal fracasado. Tampoco queremos un sexenio más de la derecha que ofreció el cambio, la derecha que ofreció acabar con las víboras prietas y que se alió con las tepocatas. No queremos más del presidente del empleo que despidió a los electricistas del ESME, que persigue y encarcela a los mineros, que solapa la quiebra fraudulenta de empresas estratégicas como Mexicana de Aviación, que hace anuncios mediáticos y unilaterales para enfrentar la crisis agravimentaria y la sequía. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, otro campo es posible. Necesitamos rescatar al campo para rescatar a México. Si el campo sigue hundido, México seguirá jodido. Sí es posible lograr el cambio verdadero para reconstruir al país. Recordemos que el generalísimo Morelos, en los sentimientos de la nación, estableció que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio del pueblo y que tenemos el derecho inalienable de modificar la forma de nuestro gobierno. Así quedó hasta nuestros días plasmado este derecho en el artículo 39 constitucional que próximamente haremos valer, compañeras y compañeros. La pregunta que debemos responder es ¿Quién alimentará a los mexicanos durante los próximos años? La respuesta que damos es los campesinos mexicanos. Para ello, debemos hacer valer el derecho a la alimentación y hacer exigible la obligación del Estado mexicano de garantizar ese derecho para todos los ciudadanos. En consecuencia a ello, las organizaciones campesinas de este movimiento demandamos y proponemos primero, establecer una mesa de diálogo al más alto nivel con el poder ejecutivo y legislativo, con los gobiernos de los estados y nuestro movimiento para pactar los términos de las acciones que nos permita enfrentar la crisis agroalimentaria nacional mediante un programa inmediato para la recuperación del campo mexicano que comprometa una reorientación del presupuesto aprobado para el año 2012 y flexibilice las reglas de operación de los programas para garantizar la producción agrícola en el ciclo primavera-verano en el altiplano y en el sur-sureste de México y que garantice para todos los mexicanos el acceso a la alimentación. En segundo lugar, hacemos nuestras las demandas y propuestas de la caravana del hambre realizada por nuestros compañeros campesinos del norte del país y exigimos al gobierno el cumplimiento cabal de los compromisos establecidos. En tercer lugar, demandamos la libertad inmediata de nuestro compañero Francisco Jiménez Pablo, dirigente del Mocri-Sempa, Movimiento Nacional, y de todos los presos que se han inconformado con las injusticias del modelo neoliberal que ya fracasó. Amigas y amigos, es nuestra oportunidad de cambiar el modelo neoliberal. Es el tiempo de reconstruir a México con un cambio verdadero. Que esta manifestación sea el inicio de ese cambio profundo. digamos no al retorno que instaló el neoliberalismo en México. Digamos no a la derecha que lo continuó. Luchemos por el cambio verdadero. Otro campo y otro México es posible. Si se puede, compañeras y compañeros. lo que sea es lo que sea